En el cuarto y último punto de este tema, vamos a ver las magnitudes que se trabajan con los niños de 0 a 6 años. Como comentaba anteriormente, es fundamental la comparación entre cantidades para poder establecer cuáles son las diferentes medidas de los objetos. De hecho, hay definiciones de diferentes magnitudes que se basan en esa comparación. Voy a presentar las magnitudes que se trabajan en educación infantil a través de esas comparaciones. En el caso del peso, objetos que hacen que una balanza se mantenga en equilibrio. Se dice que tienen el mismo peso. Por supuesto, prescindimos de otras cualidades. Siempre nos centramos en que mantengan esa balanza en equilibrio. Objetos cuyos extremos coinciden cuando se superponen, haciendo coincidir el inicio, por supuesto, y el resto del objeto, se dice que tienen la misma longitud. Esto se usa para definir la magnitud-longitud. Figuras planas que se pueden hacer coincidir, aunque para ello sea necesario descomponerlas, se dicen que tienen la misma área o superficie. Aquí pongo el ejemplo de un romboide y de un triángulo. Se puede observar que si lo descomponemos, los dos triángulos que componen ambas figuras son los mismos, por tanto, tendrían la misma área o superficie. En el caso de la capacidad, se dice que dos objetos tienen la misma capacidad cuando son capaces de albergar en su interior la misma cantidad de masa. Se dice que dos objetos tienen el mismo volumen cuando ocupan el mismo espacio. Y, por último, el tiempo, que sería la sexta magnitud que vamos a introducir. Se dice que dos sucesos ocurren en el mismo tiempo cuando ocurren a la vez, o sea, cuando inician y finalizan en el mismo momento. Cuando realizamos una medida, tenemos diferentes elementos en los que nos podemos fijar. El objeto que queremos medir, la magnitud, la cantidad de magnitud, la unidad de medida y la medida. Presento en esta tabla un ejemplo que ya vimos anteriormente en este tema. La figura mide ocho cuadrados. El objeto que estamos midiendo es la figura amarilla, la magnitud. En este caso, sería área o superficie. Más adelante veremos algunas diferencias que tienen algunas de estas magnitudes. La cantidad sería lo que ocupa esa figura en la hoja cuadriculada sobre la que está dibujada. La unidad de medida, en este caso, serían los cuadrados. Y, por último, la medida sería ocho cuadrados. A modo de ejemplo, presento aquí algunas medidas y sería interesante que pudieran recogerla en una tabla similar a la anterior. En cuanto a los tipos de magnitudes, en este tema vamos a abordar aquellas que se trabajan en educación infantil. Longitud, superficie o área, volumen y capacidad. Que veremos más adelante que existen algunas diferencias, pero que se trabajan de manera conjunta desde el punto de vista matemático. Peso, masa y, por último, el tiempo. En este caso, las tres primeras magnitudes se consideran magnitudes geométricas. Veremos también que hay diferentes tipos de magnitudes. Todas las que estamos trabajando en infantil son lo que se conoce como magnitudes extensivas. Y se dice que son extensivas porque la cantidad de la magnitud de un objeto que se compone por partes se obtiene agregando las cantidades de magnitud de cada una de esas partes. Es decir, se suman esas cantidades de las partes. Ejemplos son todas las que hemos mencionado anteriormente y que se trabajan de cero a seis años. Voy a mostrar un ejemplo con las regletas de Cuisinet. Yo puedo tomar la regleta amarilla y unirle una regleta roja. Al unirla, el resultado de la medida de ambas regletas sería aquella regleta que equivalga a esa unión. En este caso sería la regleta negra. Si yo quiero expresar esa medida en términos de la unidad que podría ser la regleta blanca, puedo ver que esa regleta negra, o lo que es lo mismo, la unión de la otra regleta, equivale a siete regletas de la blanca. Por otro lado, a modo de ejemplo, y aunque no se trabaja en educación infantil, hay otras magnitudes que son intensivas. En estos casos, la cantidad de magnitud de un objeto compuesto por partes no se obtiene agregando las cantidades de magnitud de cada una de las partes. Como ejemplo, tenemos la temperatura o la densidad. Si yo junto a dos líquidos, uno a 100 grados centígrados de temperatura y otro a 20, es evidente que no se puede obtener una mezcla de líquido a temperatura de 120 grados centígrados, que sería la suma. En este caso sería al revés, se disminuiría la temperatura. Y esto ocurre también con otras magnitudes, pero insisto que las que se trabajan en educación infantil también son todas magnitudes extensivas. Las magnitudes también se pueden clasificar en magnitudes escalares y magnitudes lineales. Las magnitudes escalares se pueden representar por puntos sobre una recta. Como ejemplo, cualquiera de las que se trabaja en educación infantil. En cambio, las magnitudes vectoriales, también llamadas magnitudes complejas, necesitan algo más de un número y una unidad de medida. Como ejemplo, tenemos la fuerza o la velocidad. Si nos fijamos, no se pueden representar por puntos en una recta. Si pensamos en un objeto sobre el que estamos realizando una fuerza, no es suficiente con saber un número y su unidad de medida. En el caso de la fuerza, además, tengo que indicar en qué sentido estoy aplicando esa fuerza y si hay alguna inclinación o algún dato adicional que pueda influir sobre el resultado de la aplicación de esa fuerza.